¡Suscríbete al canal! Quería probarlo, ya habían quitado la demo, duró muy poquitos días, así que la han vuelto a poner por el PAX East, si no me equivoco, y vamos a darle, vamos a probarla, ¿vale? No hay fecha de salida todavía, no hay fecha anunciada, pero llegará a lo largo de este año. Espero. Vale, a ver qué tal. ¿Puedes dashear a través de proyectiles? ¡Tayar! ¿No es así? Let me tell you, you are our last hope. Déjame decirte que eres nuestra última oportunidad de esperanza. Debes creerme, debes derrotar a Makhamir y prevenir que cree el archivibot. ¿Qué quiere decir lo que no sabes que es el Makhamir? Nosotros, los Crops, hemos sido aventureros durante cientos de años, centenares de años. Pero se volvió loco, experimentos olvidados, no sé qué, bla, bla, bla. Ahora se llama a sí mismo el Makhamir, intenta destruir nuestra civilización. Vale, que sí, que tengo que salvar el mundo. Makhbara, barro de no sé qué, vale. Hay que encontrar la forma de salir, debes creerme, bla, bla, bla. Ok, aquí estamos nosotros, ¿no? Se puede jugar con mando también, ¿vale? A ver. Sí, pero yo prefiero jugarlo con teclado y ratón. Yo los juegos de Bullet Hell prefiero jugarlos con teclado y ratón, siempre. Vale, el Terregandian, el otro, el Nuclear Throne, etcétera, etcétera. Me siento más cómodo con teclado y ratón. ¿Listo? Siguiente habitación. Estoy grabando, tengo audio. Nice. Aquí me enseñan a dashear, ¿verdad? Vale. Un arma, sí señor. Equipar. Lo que tanquea, coño. ¿No hace falta recargar? Parece que no. Vale. Boom, dash, bobo. Hostia, los efectos de sonido se escuchan muy por encima del resto. ¿Qué es esto? Granada. Ole. Clic derecho, ¿no? Vale. Esto es tutorial, ¿vale? Toma. ¿Qué es esto? Sign card, no sé qué. Fill the side gouge. Vale, llena el, no sé qué, de sim, ¿no? Gauge es como dispositivo o algo así. Más 25%. Más 63%. ¿Qué es como un ataque especial o algo? Usa para llamar al B-Bot. Le das presentante a Dolly. Me he transformado en Dolly. ¡Ah, que estoy rotísimo ahora! ¡Estoy rotísimo! Vale, es como la ultimate o algo así, ¿no? Ahí va, me equivoqué. Vale. ¿Y ahora qué? Construí un escudo. Vale, utilizando la F. Vale, también podemos utilizar la energía, si la llenas del todo, para llamar al B-Bop. Que es lo que le da nombre al juego, por cierto. Pero si la casteas al 50%, parece, te da un escudito. ¿Qué es esto? Tus proyectiles tienen un 100% de probabilidad de envenenar a los enemigos. Vale, chips de mejora. Equipar. Vale, tengo el tal... Ok, mi personaje. Armas. Eso es legendario, ¿eh? Eso es de mejora legendario. Primero que eso lo conseguirás, pues... En salas específicas, o con bosses, o algo así, ¿no? ¡Puntos! ¡He subido de nivel! ¡Ay! Subes de nivel. Más daño, más puntos de vida, o más tiempo del B-Bot. Daño, siempre. ¿Qué es esto? Factory, masacre bomb, más grave. ¿Cómo? Concentrarse te da habilidades tácticas. No sé qué, un escudo. Matar a un enemigo tiene una muy buena probabilidad de disparar proyectiles alrededor. O sea, que suelten balas. Cuando matas o cuando un enemigo es asesinado, otro es transportado a la primera localización. Bomba de masacre esta. Venga. ¿Y eso tengo que equipármelo? No. ¡Olé! Mmm, las balas. ¿Y dónde veo mi progresión de nivel? ¡Ey! ¿Qué es eso? El veneno está roto, ¿eh? Tu trayecto comienza ahora. Tu viaje, ¿no? Tu aventura, lo que sea. Vale, esto no sé qué es. Ah, energía, ¿no? ¿Que puede ser así? ¡Bum! Otro escudo. Vale, 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 vale. Está guapo, ¿eh? Me gusta. ¿Faltan efectos de sonido o es cosa mía? Falta un poquito más de inmersión, pero lo que estoy viendo me está molando. ¿Os está gustando, chicos? Dejad un like, ¿no? Macbara. Barrow of the Dark Leech. Ok, aquí comienza todo, ¿no? He perdido todas las mejoras. Soy un trozo de basura ahora, ¿no? Buenas, Heria. Para, por favor. Vale. Joder, es que no controlo el dash, ¿eh? No controlo nada el dash, tío. Vale. Oye, ¿cómo me puedo curar? Porque me han calentado la cara bastante guay. ¿Qué es eso? Ah, una llave. Esto es una llave. Nice. ¿Puedo romper las cajas? No. ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa. Pedazo de cofre, ¿no? A ver. Cóctel Molotov. Tus proyectiles tienen un 10% más de probabil... Hostia, de stunear. A ver. Probabilidad de envenenar o probabilidad de stunear. Prefiero envenenar, la verdad. Y esto hay que desbloquearlo, entiendo. Vale. Chips comunes, ¿eh? Son chips comunes esos. Vale, puedo hacer así. Teleport. Escúchame, que me muero, ¿eh? Molotov. ¡Olé! ¡Level 2! Porque no hay nada en pantalla que te indique que has subido de nivel, ¿no? A ver, vida máxima. Los enemigos tienen una probabilidad de hacer aparecer... ¿Cómo? De aparecer con 20% menos de vida. Reduce los precios de la tienda un 25%. Un 5% de probabilidad de hacer aparecer un health pack al morir. Esto. Progresión, progresión. Me ha dado vida básicamente porque estaba un hit, ¿eh? Una llave, nice. Tomámoslo todo. Está roto el molotov, tú. Está todo roto el molotov. Vale, a tu puta casa. Buenas, Heria. Es que ha disparado muy raro el tío, ¿no? ¡Ey, vida! ¡Qué rico! Vale. Soy todo malo en este juego, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí arriba? No puedo coger nada de ahí. No entiendo. Nada, es como una lámpara, ¿no? O sea. ¡Vale! Vale, puede ser así. Un escudito, ¿no? Vale, 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 vale. ¡Cofre! Eh, ¿qué es esto? Vale. Incrementa el daño a tus proyectiles un 25%. Una bouncing grenade. Esto supongo que sustituye a mi molotov, ¿no? Disparas dos proyectiles de corto alcance con un gran... ¡Uy! A ver. ¡Eh, me gusta! Y lo que puedo hacer es cambiar... En lugar de envenenar... Que hagan más daño, ¿no? Vale, creo que está guapo eso, ¿eh? ¿Puedo mover el mapa, por favor? Así. Así que, al no ser un proyectil en línea recta... Igual es una mierda. Buenas, eres. No es malo, ¿eh? No es nada malo. Lo único que tiene muy poco alcance, ¿eh? Voy a darme más vida, fíjate lo que te digo. Tienes una probabilidad de obtener crevux... Cuando dashes a un enemigo. No sé qué es eso. Los enemigos son automáticamente envenenados cuando aparecen. Me he quitado el veneno del disparo, pues se lo pongo aquí. Otro cofre, qué güey. Qué bien. ¿Tengo llave? Sí. Qué guapo. Que no quiero esto, tío. Molotov sí. Ah, esto es como un disco que atraviesa a los enemigos. ¿Y esto? Pistola común. Two-shot pistol. A ver. ¿Es mejor? Sí, es mejor porque además tiene otro de estos. Es mucho mejor por eso. Porque tiene otro espacio. ¿Vale? Upgrade weapon. A ver. Esto cuesta... Dios, cuesta 450. ¿Una curación? Objeto legendario. Recupera la vida. Legendary sniper. La puta que parió. Welcome, Larry, no sé qué. Vale. A ver, mejorar arma. Desbloquear. Ah. Cuesta mil. Está fumando porritos, ¿no? A ver. Recargar el molotov. Pero ¿por qué tengo que recargar el molotov? Lo que quiero es curarme. ¿Qué más hay aquí? Nada, vámonos. Pues nada, buena tienda, la verdad. ¿Qué es esto? Ahí va. Lo que pegó, ¿no? Escúchame, que no me da... No me da el tiempo. No, no me ha dado el tiempo. No me ha dado el tiempo. Pero ¿cuántos enemigos había que matar, tío? No me ha dado el tiempo. Eran demasiados enemigos. Qué calentada, ¿no? Tenía que haber utilizado el molotov. Tenía que haber utilizado el molotov. Pero no pensé que fuesen a salir tantos. Ahí va, ¿qué es eso? Qué bestias. ¿Qué? Ah, vale. Era una sala trampa. Era una sala trampa, tío. Chip épico. Tus proyectiles... Drop us more static projectiles... ¡Uh! Arma legendaria. ¿Y esto? Coño, no puedo verlo. No sé lo que es. Ah, legendario. Hostias. A ver. Un arma legendaria, tío. ¿Me puedo ir? Sí, con el teleport. ¿Me hace daño a mí? Me hace daño a mí también. No pensé que me fuese a hacer daño a mí también. La verdad. No. Me cago en la puta. Hombre, quita... Quita muchísimo, eh. Más vida. Venganza venenosa, ¿no? Envenen a los enemigos que te hacen daño corrupto a ti. El piloto se convierte... Se vuelve invencible al daño por contacto. Y dejas una mina cuando dasheas. Vale. También hay más caminos por aquí. Esto es el boss, parece. Buah, lo que pego, ¿no? Lo que pego es una locura. ¿Esto qué es? Nada, Molotov. KR alfa. Rifle no sé qué. No. Me quedo con mi... Disco y esto. Epic ship. Mis proyectiles disparan pequeños proyectiles hacia los lados. Vale, esto. Voy a poner este. El de los proyectiles este. Vale, ¿vamos al boss o qué? A ver cómo es. ¿Me matará? No tengo cargada la magia. Buenas tardes. ¡Dios! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Creo que no le doy. ¿Qué me ha dado? Es que no sé... No puedo doyar todo eso. No puedo doyar todo eso. Es imposible. Detalles. Vale. De tiempo, no sé qué. Región alcanzada. Macbara. Una, dos, tres, cuatro regiones. Misil de stun que no funcionaba. No, no he entendido muy bien el... El feedback del último combate me ha costado muchísimo entenderlo. O sea, ese boss me ha costado mucho entenderlo. Gracias por jugar. Disponible en 2022. A ver, está guapo. Me gusta. Tiene conceptos muy chulos. Solo que a veces el combate le falta un poquito de feedback. Sobre todo en este último combate ha sido muy raro. O los proyectiles eran muy rápidos. O había muchas partículas en pantalla que no acabé de entender del todo. Pero por lo demás me ha gustado mucho el juego. Me ha gustado mucho el tema de las armas. Que tengan huecos para meterle chips. Está guapo. Me ha gustado bastante. Gente, estos bebots, ¿vale? Podéis jugar la demo también vosotros. A ver hasta dónde podéis llegar. Quizá la primera zona sea la última, ¿vale? La única que haya porque es la demo. O quizá se pueda avanzar la siguiente. No lo sé. Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero eso, la dificultad del boss ha sido elevadísima. O yo que soy muy malo. Que también puede ser. En fin, si os ha gustado el vídeo, de nuevo lo tenéis en la descripción. Si lo queréis probar vosotros, dejad un like. Que ayuda bastante y no cuesta nada. Comenta cualquier cosita. Y bueno, que nos vemos el sábado. Acordaos, nos vemos el sábado. Tenemos una cita. Vamos a hacer un stream especial en Twitch. Y poco más. Chao. ¡Gracias!